Ay, que está rico esto. ¿No vayas a comer nada? No, con estos temas se me quita el hambre. Uy, ni con estos temas, me da más hambre todo esto. Sí, veo. Hazme un vasito con una tequilla, por favor. Oye, Diego. ¿Ya pensaste cómo le vas a decir a las niñitas que te casas con la Ana? ¿Qué? Así nomás. Niñitas, me caso con la Ana. Ay, estás tan bruto, por favor, Diego. Con Jorge hiciste lo mismo. Nos juntaste a todos y dijiste, me caso con Jorge. ¿Cómo? Pero échale pedecito o algo, como pan pelado, que fome. O sea que, ¿estás seguro que te vas a casar con la Ana? ¿Yo? ¿Sí? ¿Por qué no comes algo? En serio, sabes que la gente que no come me da más hambre. ¿Y cuándo te vas a casar? El próximo mes. Un matrimonio express, eso sí. Muy rápido. Me habría casado por la iglesia, pero no puedo. No, me casé con tico antes. Me faré la oportunidad. Ay, Sofía, no te pongas triste, ya. Ya no te burles, Tomás. Si no, me estoy burlando. Yo no estoy triste. ¿Te estoy diciendo en serio? Oye, ya basta de pasarlo mal. Es tiempo que lo pasemos a pasar bien. ¿Por qué vamos a estar aparcados por la vida? Somos jóvenes. O hermosos, simpáticos. Bueno, yo mucho más que tú. Y hagamos un saludo. Ah, si igual te voy a seguir queriendo. Diego, lo único que te pido, por favor, es que seas delicado con la niñita. Esto va a ser muy doloroso para ella. Relájate, lo van a entender perfecto. La siguiente canción se la voy a dedicar a todas las ex, pero muy especialmente a mi ex. A Sofía, que estoy seguro que me va a estar escuchando. Este tema es para ti. Que te amo con locura, preciosura. Yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura. ¡Qué locura! Mamita, ven, 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 que te amo con locura. ¡Eres la única mujer en este mundo que me quita la cótura! ¡Qué locura! Mamita, ven, 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 que te amo con locura, preciosura. Yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura. ¡Qué locura! Mamita, ven, 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 que te amo con locura. ¡Eres la única mujer en este mundo que me quita la cótura! Bueno, eh, niñitas, quiero conversar con ustedes algo muy importante, así que por favor les voy a pedir que tomen asiento. Ya, bueno. Siempre que no decidas estoy algo trágico. Me cargan estas conversaciones. Uy, si esto es algo bueno, no sean mala onda, ya. Bueno, bueno, es subjetivo. Uy, no me aportéis lo que tengo que decir, por favor. Depende del punto de vista que se me... Bueno, pero déjame explicarles a mí de qué se trata, ya. Después me aportirías lo que... Me callo. Sí, mejor. Bueno. Eh, como diría Maximiliano, les voy a hacer el cuento corto. Me caso. ¿Qué? Mira, si lo midan por el lado amable, van a tener dos familias en vez de una. Yo tengo una familia. O sea, nosotros somos una familia y yo no quiero otra. Yo tampoco. Oye, se pusieron insoportables. Ya ve que no se les puede dar una buena noticia. Son personas con opinión. Oye, oye, tú no te metas, ¿ah? No sabes qué hay. No te metáis en esto. Tú también te vas a casar. Bueno, me callo. Sí, mejor. O sea que vamos a tener tres familias. La tuya, la mía y la nuestra. ¿Ah? Están jugando al póker. O sea, tú matrimonio y dos más. Y le aviso que yo también me caso. Yo también me quiero casar, pero no tengo con quién. ¡Voy! Carmen, ya no me aguanto más. Juntémonos mañana a las cinco a tomar un café. Oye, Rodri. Ahora que mi papá está más liberal y como en toda la onda hippie, ¿podríamos arrancarnos algún día? Bueno, ¿en qué topamos? Aunque te haces la chora primero, después te baja el miedo, el arrepentimiento. Rodri, ¿qué onda? Me dijiste que no me iba a presionar. Ay, ya, si no te estoy presionando. Bueno, supongo que te voy a quedar conmigo hoy día, ¿verdad? Hoy quiero que escuches lo que realmente siento. Cerrar de su mano, pero de su mano me arrepiento. Oye, ya, pues ponemos el escándalo. Oigan, les tenemos una propuesta. ¿Lestín casi salimos los cuatro hoy día en la noche? Eh... No sé, sí vamos, es que hay cosas que hacer. Sí, sí, mira, yo, yo, yo particularmente, yo tengo que estudiar mucho, ¿no? Es que falta poco para la PCU, ese tipo de cosas. Sí, sí, yo la verdad es que me quiero dormir temprano porque ando media cansada. Bueno, para la otra será. Cuídate, Isa. Hola. Hola. Uy, mi amor, me atrasé. Me atrasé. Ya, al tirote preparo almuerzo. Bueno, Rita, ¿almurzaste? Sí, Franco, cocinaba y exquisito. Ah, ya. ¿Rosón? ¿Y tú? ¿Desde cuándo que cocináis? Desde que el papá vive con nosotros. Ah, ¿y me guardaron? Sí, está listo en el microondas. Sí, es que bueno. Oye, la próxima vez dile a tu papá y te enseñe a planchar porque a mí me carga. Oye, pero si mi mamá ni plancha. Solo estira la ropa. Oye, es mejor que aprendáis a cocinar porque así cuando tus papás se casen y tengan varios hijos, tú la ayubispo porque tu mamá trabaja mucho y no tiene nada. Oye, pero... Pero yo soy hijo único. Sí, pero cuando se casen van a tener miles de hijos. Y vaya a ser como yo, pues. Oye, pero mi mamá no necesita más hijos. O sea, conmigo le baste les sobra y Diego menos porque ya tiene tres. Ay, Franco, no seas egoísta. Tenés que aprender a compartir. Concéntrate. Entra en ese estado. Concéntrate. Estoy concentrado, maestra. Muy bien. Ahora quiero que lleves toda tu energía hacia los hombros. ¿Ok? Miren con... Ay, ay. ¡Ah, no, no! ¡Suéltame la mano! ¡Suéltame la mano! ¿Y qué será esto? ¡Atención, maestra! No, yo creo que un poquito estupillé. Fíjate, suéltame. ¡Ah! Perdón. ¡Ah, pero hombre! ¡Oh, ok! ¡Ok! ¡No perdamos! ¡No perdamos el trabajo! Vuelve, vuelve a ese estado. Vamos. Muy bien, concéntrate. Que nada te saque de tu estado. ¡Yayi! ¡La puerta! ¡Toy con un paciente! Ok. Relajado, tranquilo, confía. Vamos, visualiza tu chacra. ¡Sacá la mano encima, mi macho! ¡Abre! ¿Qué te pasa? No es lo que usted piensa, Melusita. Por favor. No es lo que yo pienso. No es lo que yo pienso. Mira, vos me vas a escuchar bien. Mira, mi macho es mi macho. Yo no tengo la culpa de que tu macho sea horrible, un pelotudo y un malico. ¿Me escuchaste? Y vos, mira, ¿qué te venías a hacer acá el seno y la tranquilidad y la paz? Pero mira, posámonos en la casa. ¡Perdónenla! No sabe lo que hace. Posámonos en la casa, te dice. Y vos, escuchame una cosa. ¡Acercate a mi casa! ¡Acercate a mi casa! ¿Sabés qué? Y vos, callate también. Estás el caro, tal. Estás el caro bueno ese. ¿Y vos, sabés qué? ¡De polio te voy a dejar! ¡De polio! ¡Pasámonos en la casa! ¡Pasámonos en la casa! Oye, yo cuando estaba en el colegio, era seco para técnico manual. Seco, seco. Sobre todo el número cuarto de año. ¿En serio? Era seco. Venía por un 7. Papá, ¿te acordás que un día me corté un dedo con un tip-top y tú me curaste? Ah, yo me acuerdo. Sí, me acuerdo. Sí, después comimos todos juntos. Qué manera salir de sangre este cabro, oye. ¿Y a ti te gustan las familias numerosas? Ya recortan las cosas. ¡Hola! ¡Pasa, niñita! ¡Adelante! ¡Pasa, niñita! ¡Hola, mi chiquita! ¡Qué suena, mamita! ¡Hola, mi chiquita! ¿Cómo te ves, monchito? Oye, con las niñitas veníamos a felicitarlos por su matrimonio. ¡No! Gracias. Gracias. Lo que pasa es que estuvimos conversando y las niñitas se dieron cuenta que sí, que están muy contentas de que su papá rehaga su vida. ¿Cierto, niñita? Bueno, si no estás contenta ahora, tienes mucho tiempo para ponerse contenta. Con Anita tenemos paciencia, ¿cierto, Anita? La podemos esperar, no hay problema. De todos los papás separados que yo conozco, ustedes son los más bacanes. Porque pelean harto, pero se quieren mucho y el amor es lo más importante. Mire, ¿y de cuándo maduraste tanto tú? Desde que Franco casi se muere. Ahí todos sufrimos. Sí. Bueno, ustedes saben que yo las quiero muchísimo, que las conozco desde que son un puntito. Sí me acuerdo la anto que tenía las mechitas parada cuando nació. Oye, que era fea, sí me acuerdo que era fea. ¿No es cierto? Oye, que era fea. No, después se puso linda, pero... No, la querida, la querida, que se queda dormida siempre en el brazo. Bueno, ya nosotras veníamos a invitarlos esta noche a comer en la casa. ¿Quién se murió? 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 Tenemos que ir acostumbrándonos de a poco. Yo no sé por qué le ponen tanto color, si en el fondo somos vecinos. Mira, una semana bien con uno, otra semana con otro y si nos echamos de mero nos visitamos. ¿Cuál es el atado? No entiendo. Estamos tratando de adaptarnos, en eso estamos, Diego. Para ti es fácil, pues si tú empezaste esto de los matrimonios. Eso es verdad, tú empezaste con el tema de los matrimonios. Eso sí. Bueno, pero si uno se casa, tiene el derecho a separarse y así volver a casarse, ¿cuál es el problema? Sobre todo, si la primera vez te casaste con una loca. Qué simpático, ¿eh? No, si no lo digo por ti. Ah, no. No, es, mi amor. Yo también la primera vez me casé con una loca. ¿Y ahora me voy a casar con otra? Oye, ya. Ustedes toman todo para chacota, Franco. Obvio, pues si Franco es patero, le hace la pata a mi papá. Ay, ya. Oye, ¿también es mía, papá? Sí, pero hace un mes. Es mía hace diez años, mi amor. Ay, pero ¿por qué se va? No, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Pero no te vayas para... Oye. Comamos de perejol, por favor. ¡Te estamos comiendo! Uff. Qué difícil, ¿eh? Bueno, no me quedo chacen sentarme contigo. Sí, por favor, así. Ay, ay, ay. Tú, por casualidad, has dimensionado en el cachito que te estáis metiendo. Llora mucho, ¿no? ¿Quién? Sofía. Mira, no llora tanto, pero hincha las pelotas. Uff. Si alguna vez tenés algún problema, de verdad, te lo digo de todo corazón, ¿ah? Y tienes penas, estás triste y quieres hablar con alguien, puedes ir a la bagaza al lado, ¿no? Ahí puedes estar. Muchas gracias. Te piensas todavía, Javier, por lejos. Bueno, comamos, ¿no? Sí, claro. Yo te sirvo. Ay, qué amable, gracias. Por favor. Muchas gracias. A ver, tranquilita las dos, ya no pasa nada. Tranquilita, mire, yo a los dos les quiero felicitar. A pesar de que hayamos peleado, las dos fueron muy valientes y muy generosas en comer con todos nosotros. De verdad las felicito, mi amor. No necesitamos que nos consolís, mamá. Parece que yo fui muy pesada con Franco. Y tú también, Antonila. No me arrepiento de lo que hice. Mamá, te juro que me cargó la comida. Ay, yo sé que es terrible, pero nos vamos a terminar adaptando a esta situación, mi amor. Además, es importante porque ustedes así aprenden a superar los problemas. Y cuando sean grandes, no se van a equivocar tanto como su papá y yo. Les va a servir, mi amor, créanme que les va a servir. A mí igual me cargó la comida. A mí también, mi amor. pero era necesario pasar por esto. ¿Qué te has imaginado? Decime. ¿Dejarte tocar de esa manera? ¿Qué se te cruzó por los cohesos? ¿Qué? Ay, hermana, por favor, yo a los gritos no voy a responder. Ah, no, y a los golpes, y a los golpes. Ya, ya, ya. Ok, respondo, respondo, respondo. La maestra lo que estaba haciendo era hacerme unas tocaciones para limpiarme los chakras, nada más. ¿Y encima me lo reconoces? ¿Encima me lo reconoces? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Eso es un sinvergüenza y un caradura. Eso es eso. ¿Y sabés qué? Yo vi, yo vi con mis propios ojos, yo lo vi, yo vi cuando te tocaba todo. Te tocaba la frente, te tocaba, te tocaba la guata, la pelada, todo, yo lo vi. No, estás equivocada, me tocaba el alma, el alma. La maestra solo quería ayudarme. ¿Podés dejarle decirle maestra esa yegua pasada por cloro, ¿no querés? ¿O qué? A ver, decime qué. ¿Te gusta, ¿no? ¿Te gusta, ¿no? ¿En qué sentido? ¡No te hagas el boludo conmigo! ¿Cómo? ¿Qué sentido? ¿Te gusta o no te gusta? Bueno, lo encuentro una persona bella, nada más. ¿Y eso me dice que es bella? ¿Ah, sí? ¿Más que yo? Yo diría que distintas. Ella es una persona iluminada. ¿Iluminada? Ah, sí, ella es iluminada y yo qué soy. ¿Ah? ¿Cómo me ves a mí? A vos te veo con dos grandes posibilidades de hacerme pecar. Y ella me dijo que yo no me tenía de dejar tentar porque era importante la abstinencia para buscar el camino a la paz. Permiso. ¡Arnaldo! Vení, moroco. Vení, moroco. A mí no me dejás con la palabra en la boca. ¿Me escuchaste? ¿Sabes lo que está haciendo usted? Contaminarme. Estoy limpiecito de aura. Recién me limpiaron los chakras y el aura. Así que no me voy a contaminar. No me voy a contaminar. Permiso. ¡Arnaldo! ¡Arnaldo! ¡Ay, le voy a poner hasta los últimos pelos que le quedan! ¡Arnaldo! Oye, estaba mirando esto y esta terapia a mí no me sirve. Esta guagua, esta muñeca no se mueve, no me mira, no hace popó, no hace nada. Papá, la mamá dice que te va a ayudar, ¿ya? A ver, soy tu padre. Deja de hacer lo que estás haciendo, ¿ah? No porque esté con una muñeca voy a dejar de ser tu padre. Mírame, por favor. ¿Ya te ha servido algo la muñeca? Bueno, esta es una terapia post pérdida de guagua, ¿ah? Pero siento que no me sirve. La veo y me doy cuenta que no es mi hija. No soy tonto. No es mi hija. Veo que no se mueve, que no me mira, ¿ah? No me mires así. Que me doy cuenta perfectamente. Yo no nací ayer. ¿Ah? Me estás mirando y me estás dando cuenta que me doy cuenta. Te veo y te siento. ¿Ah? Qué buena onda tú, tata. Yo en un ratito hago como que me voy a acostar y tipo once me arranco. Ya. Listo. Ya. Ya. Voy a la cocina a hacer un té. Espérame. Ya. a ver en qué está este parcito. A ver, Rodrigo dice con esta cuestión de los ensayos no nos hemos podido arrancar de nuevo. Isa dice como aquella noche 1313. Fue increíble dice Rodrigo. Isa dice sí. Lo único que quiero es que volvamos a estar juntos. la bella la bella la bella la bella la bella ¿por qué no aprovechamos los disfraces y nos vamos a la noche santiaguina a correr por las calles? Pues sí que ya me disfracé de Bufalo y ya que más tiene. Sí, 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 sí. Se veía espléndido pero ¿sabe con quién he soñado yo salir toda mi vida? A ver. Y yo seré su gatuela. Uy, si nos ven. Bueno, mejor que nos vean pues Pedro que nos vean nomás. Oiga, si la vida es corta ya hay que vivirla intensamente. ¿Sabe? ¿Quiénes se van a ir al infierno? Los fomes por aburrido. Los fomes tiene toda la razón. Sí. Vámonos. ¿Sanglamos de la baticuega? Eso. Vamos. Vamos en el baticuega. ¡Taralalala! ¡Taralalala! ¡Packman! ¿Has visto a mi muñequita? Sí, acá estoy No, mi muñequita Ay, ya, tu hermana, toma, ahí está Ay, qué bueno Ay, pobrecita, estaba solita en la pieza ¿Tendrás hambre? Pero así es de mentira, es de mentira ¿No ves que es de mentira? Pero por favor, aterriza Un poquitito de normalidad ¿Un poquitito de normalidad? Tú oye ¿Quién es el mamón Que anda llorando Por una muñequita? Guauni ¿Te gustaría que Tú y yo Hiciéramos Una guaguita? ¿Al tiro? Sí ¡Sí! La Antonina y la Kiara Nunca me van a querer Estás totalmente equivocado Por supuesto que te van a querer Lo que pasa es que Estás celosa Mira Cuando la Antonina era la chica Y nació la Kiara Se puso tan celosa Que no me dejaban Ni siquiera tomarle en brazo Ya ¿En serio? ¿En serio? Te estoy hablando de verdad Lo que pasa es que La Antonina era la regalona Y de repente llegó la Kiarita Que era Venía como a quitarle El amor de sus papás Bueno, sobre todo conmigo Porque mira Qué más me quería Me quería mucho más que la Sofía ¡Sajá! Le dan de la vista En serio Te estoy hablando de verdad Mira Lo importante Lo que tienes que tener claro Es que ellas sí te quieren Son puros celos nomás Tú tienes que estar tranquilo Y apechugar Además acuérdate Que todas las mujeres Están locas Exactamente Oye Diego Te quería pedir un favor Sí, claro Mira, sí sé que me diste un riñón y todo Pero te quiero pedir otro favor El corazón No, ese sí que no Además está acá para caída Está bombeando poco últimamente ¿En serio? No es el apellido Ahora me quiero llamar Franco Busoni Pero gordita Mi amor No sé por qué ¿Por qué te complicas tanto la vida? Si todo está saliendo fantástico Tus hijas están bien Diego está cerca Y nosotros nos vamos a casar ¿Cuál es el problema? Tampoco es tan normal que mi ex marido Se case con mi mejor amiga ¿No? Que vivan acá al lado Y que las niñitas estén de casa en casa No es normal Hay algo que no está bien aquí Aunque todo es tan relativo Para todo el mundo Para mí no es relativo Al contrario Es muy concreto Yo a ti te amo Eres la única mujer en el mundo Y lo único que quiero Es verte feliz Porque si tú estás feliz Están bien tus hijas Y yo ni te explico Tienes razón Si es verdad Me puedo quedar contigo esta noche No, no Si las cosas no son al lote Acá no, no, no Que Diego duerma con la Ana Al lado de la pieza de Franco Es problema suyo Pero yo no soy así Lo siento Mi amor Piensa en mí Rompamos la regla O la sola vez ¿Y cuándo nos casemos? Oye ¿Prefieres que paremos un poco? Que quizás me estoy embalando mucho Y no sé Te podés sentir incómoda ¿Ah? Qué hermoso Dos almas sintonizadas En el amor cósmico Digo, tío Nosotros estábamos conversando nomás Sí Con el lenguaje del cuerpo No hay problema No se sientan avergonzados Los antiguos hindúes Promovían el yoga del amor Papá ¿Qué pasa? ¿Pero por qué te pones así? Pequeno saltamonte ¿No has escuchado hablar del yoga del amor? ¿Saben qué? A mí se me está haciendo muy tarde, ¿ya? Chau Chau Namaste Namaste Chau No, no, pero cose, cose Si ya se más Qué simpática la chica Qué simpática, papá Cómo erís tan desubicado Oye ¿Has sabido algo de Laura? Qué bien has sabido algo de Laura Déjate hablar así No, no sabía nada de ella Estoy preocupado, hijo Porque ella alberga sentimientos negativos hacia mí ¿En serio? Sí ¿En serio? Sí Fíjate que no es la única Namaste, hijo Sacarme la mala onda La mala onda Que me la saco, me la saco Oye Oye Qué película más fuma Permite Señor Señora Señora ¿Qué pasa? ¡Buenos días! Sí, acá. Qué bueno que viniste, la verdad es que no podía dormir. ¿Ah, no? ¿Quieres que te entretenga? Diego, mira, lo que pasa es que, bueno, tú sabes, yo soy muy estructural, es verdad, lo reconozco. Sí. Entonces necesito conversar contigo, aclarar ciertas cosas para ordenarme y así voy a poder dormir tranquila. ¿Tú me puedes ayudar? ¿Sí? Sí, claro. Bueno, siéntate, por favor. Sí. Mira, estaba, bueno, pensando que tú vas a estar viviendo acá al lado, quería estar tranquila que tú puedes seguir llevando a las niñitas al colegio, bueno, a las niñitas y a tu hijo, por supuesto. ¿A los tres? Sí. ¿Sí? Bueno, ese está, entonces. ¿Y los puedes ir a buscar? ¿A los tres? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, salvo que tenga algo que hacer, ahí tendría que avisar. Bueno, cualquier cosa yo traigo a las niñitas y a Franco, no hay problema. Ah, es que con Franco eso habría que preguntárselo a la Anita. Ah, claro. Por supuesto. Bueno, y otro tema que tenemos que hablar son los cumpleaños porque ya falta poco y quiero que estemos organizados. Yo lo estuve pensando y la verdad que a mí este tema de la familia grande no me funciona. Entonces pensé que lo mejor que podíamos hacer de repente era dividirnos. O sea, yo paso los cumpleaños con las niñitas en la tarde, tú con ellas en la noche. Bueno, las vacaciones vamos a tener que hacer lo mismo. Dos semanas cada uno, dos semanas tú, dos semanas yo. Yo me imagino que tú vas a querer pasar las vacaciones con las niñitas y con Franco también juntos, ¿no? Sí. Ah, no, espérate, no. Es que antes de las vacaciones está la Navidad. A mí me gustaría pasar la Navidad con las niñitas y el Año Nuevo también. Entonces de repente estaba pensando que si tú las querías venir a buscar el primero de enero, yo te las podía pasar. Escúchame. Escúchame. Si tú me pides que, si tú me pides que no me case, yo no lo hago. Pase, pase a la Navidad. Ay, yo no encuentro el colmo, Pedro. ¿Cómo es posible que no nos dejen entrar a un lugar porque estamos vestidos así? ¿Dónde quedó la libertad de expresión en este país? A ver. Oye, pasemos el mal rato con un batitrago, le pareciera tú, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo sinceramente, papá, que esta mujer lo está volviendo loco. Ah, no, es que me quiera meter en su vida, pero... Pero te están metiendo. Además, no soy tu papá. Soy Batman. Batman. Y Batman, la suerte de él, no tuvo hijos. ¿Sabes qué? Vos como comediante te borrís de hambre, te lo digo. Te lo digo, sí. Aparte que ahora te vas a hacer el carismativo, ¿ah? ¡Carismático! Bueno, esa cosa, y te vas haciendo el seductor ahí con otra chica, seguro. ¡Seguro! ¡Córtela, de pelear usted! Es muy raro lo que le pasa a usted, don. No, no, nene, no. ¿Sabes qué? Acá lo único raro es lo que hace tu padre con Gasparín. No le digas así a la maestra. Y tú deberías ir a verla. Tómense entre ustedes, por favor. Esos se concentran y le entregan a su pareja todo el cariño que sienten a través de sus palmas. Vamos. Ah, fácil. ¿Concentrada? ¡Pero, Arnoldo! ¿Qué me lo controlaste, che? Dejá de estar ahí con la idea. Pifa, pifa, pifa. Calentó. Ahora nos abrazamos con la pareja y le entregamos nuestro cariño. Vamos. Yo. Ay, pero no. Ay, ay. Usted se transpira, Arnoldo, ¿ah? Entre ustedes, no a mí. Ah, yo. Ay, estoy entregando, entregando. Todo el cariño, todo el cariño. No siento nada yo, che. Bien, desde los orígenes de los años 50 que el rock ha tenido su transformación. Y lentamente empiezan a aparecer agrupaciones como Let's Hell in. ¿Qué es lo que se llama? Oh, dear's purpose. Eh, ¿puedo? Sí. Ok. Dame un sí. ¡Woo! 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 Tú hace tiempo que no estás feliz, mamá, y eso se te nota. Ay, ¿por qué dices eso, mi amor? No. Por tu ojo. Porque antes sonreías con los ojos, te brillaban. Pero ahora no. Porque estoy más vieja, debe ser. Ahora estás más sola. Aunque te cases, estás más sola.